Dijo que si María, cuando al amanecer, pudo ofrecer su casa al santo de Israel. Era un jardín la Virgen, Dios quiso ser trabé. Nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Dijo que si María, que al recibir le haré, en su morada humilde, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en tu jardín de amores, yo quiero florecer. En tu jardín de amores, yo quiero florecer. Dijo que si María, cuando al amanecer, supo que Dios quería en su jardín nacer. Por madre la pedía, ella le dio su ser. Nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Dijo que si María, que al recibir le haré, en su morada humilde, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en tu jardín de amores, yo quiero florecer. Dijo que si María, cuando al amanecer, Dios la envolvió en su sombra, con todo su poder. De sus entrañas puras, el cielo va a nacer, nunca mi pobre tierra fuera tan buen vergel. Nunca mi pobre tierra, fuera tan buen vergel. Dijo que si María, cuando al amanecer, en su morada humilde, nos acogió también. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en tu jardín de amores, yo quiero florecer. En tu jardín de amores, yo quiero florecer. Madre de Dios y nuestra, Virgen de la pared, en tu jardín de amores, yo quiero florecer. Más necesitooptändern. Gracias.